Ante la falta de una consolidación democrática, los jueces constitucionales están llamados a realizar el activismo judicial para llevar a cabo una lectura transformadora de la Constitución. Así lo señaló el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante del Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al impartir la conferencia magistral Transformar desde la Constitución, que se realizó en la Universidad Autónoma de Querétaro. Porque no puede haber agujeros negros de control constitucional. Se tiene que hacer control constitucional en todos los ámbitos, más allá del interés con el que te metas. Resaltó diversas sentencias en las que el Tribunal Electoral Federal ha generado vías de control constitucional para hacer efectivo los derechos humanos, sobre todo de las personas en situación de desigualdad. Y eso evidencia la vocación transformadora. Y los políticos se la pasan reclamándonos. Oigan, eso no está en la ley, están inventando reglas. Pero está el principio constitucional de igualdad. La pregunta es, ¿nos vamos a quedar sin hacer efectiva la igualdad solo porque a alguien no le conviene que existan estas acciones afirmativas? El magistrado Felipe de la Mata Pizaña participó en la firma de convenios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con el Instituto de Estudios Constitucionales de Querétaro y con la Universidad Autónoma de ese estado. Poder Informativo, Juan Carlos González. Poder Informativo, Juan Carlos González.